Después de cuatro meses, los niños vuelven a disfrutar los talleres presenciales y al aire libre, organizados por la Municipalidad de Miraflores, como el de Chiquiciencia. Las actividades que realizamos son completamente gratuitas, están enmarcadas dentro del Plan EDUCA, las hacemos, en este caso, el taller de conciencia en tu casa, la realizamos de manera mensual y pueden seguirnos en las redes de Ambiente Miraflores para enterarse de más actividades. Esta vez fue en el Santuario Patriótico Reducto Nº 2. Excelente, de verdad yo felicito y agradezco mucho a la Municipalidad de Miraflores, sobre todo también a los chicos de Desarrollo Ambiental, que ellos nos han dado esta oportunidad para tener este espacio, en este parque tan bonito, para poder compartir este tipo de experiencias científicas con los niños. El objetivo es incentivar el interés por la ciencia en ellos. Están muy interesantes, han aprendido muchas cosas. Quisiera que todos vengan acá, que disfruten de esta naturaleza tan bonita, de estar acá recibiendo aire puro de toda la naturaleza que puede existir. Este taller tiene lugar una vez al mes. Ya lo sabe, si quiere participar en el próximo, esté atento al Facebook Ambiente Miraflores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!